Bueno, aquí estamos en la misión La Tabla Redonda de Roundtable. Y un tal José, que es una misión excelente. Salen objetivos aleatorios, enemigos aéreos aleatorios. Es muy interesante. Vamos a ver qué nos repara. Vamos a salir de aquí, del portaaviones del Taragua. Y tenemos, en principio, varias misiones. Pero, en principio, estas de aquí. Podemos elegir cualquiera. Bueno, la distancia que nos separa... Sesenta y pico mía setenta mía. Yo creo que sin depósitos de combustible podremos realizarlo. Vamos a rearmar. Vamos a ponernos dos misiles 122 AIDAR. Para destruir los posibles objetivos de radar, tram, etc. Y misiles ECO. Misiles Maverick. ECO. Vamos a ponernos también a la derecha. Vamos a conectar al Grupo de Tierra. Para poder hacer el alineamiento. Tenemos baterías. Y vamos dando luz a los sistemas. Vamos a conectar al área. el avión. Aquí veremos el proceso de alineación. Vida arriba, TMT, arriba. Luz del tren delantero, ya aún, como digo, esto no funciona todavía. A ver si algún día lo meten. Vamos a poner el bingo 100.000. Y hacemos el RWY. Un poquito. La radio analógica. Los altavoces de los sistemas de advertencia. Las luces internas. Este es el eyector. Esta es la palanca del eyector. Hay que activarla. Y esto es capricho porque no tiene. A este sitio estamos. Vamos a ver cómo va. Ya está el proceso de armado. Tenemos ahí, en la punta de las alas, el SAID AR, en el 122. Los dos Maverick ECO, que son los LAS, los guiados por LAS. Debajo en la panza tenemos el TABIT IN POD, que nos servirá para obtener y marcar los objetivos con LAS. Bien. No me equivoco. Esta es la frecuencia del Zaragua. Vamos a llamarles a la torre. Justamente. Bien. Tenemos permiso para arrancar Roma. Vamos a llamarles a la torre. SRP. Ah. Me he puesto las bombas de miocombustible. Ahora. vamos a llamarles a la torre. Ahí suben las revoluciones. Ahí estamos. Ponemos la palanca needle. Ahí estamos. Y cerramos la cadena. Bien. Vemos que ya está en OK el alineamiento. Pasamos a navegación. Ahí lo tengo. Bueno. Bueno. Vamos a ver el mapa. No me aparecen los en el mapa móvil. Vamos a intentar atacar esta zona de aquí. A ver si podemos colocar en el mapa móvil. A ver. El waypoint 2. Vamos. Data. El norte está por aquí. Esta es la ciudad de LAR. Y hemos dicho que la zona para atacar andaría más o menos por aquí. Vamos a dejarlo ahí. Quitamos data. Desfirmamos el waypoint 2 como blanco. Muy bien. Vamos a ver. Plasta a tope. El limitador de todo. Está expuesto. Pues estamos listos para destacar. Ah. Nos falta el estabilizador. Dos grados hacia arriba. Puesto. Lo vemos aquí. Aquí. Por dos lados. Aquí. Ahora nos colocamos el put. Por su aquí. Vamos a pedir al grupo de tierra que desconecte. Chief. Turn off the ground power. Copy. Ground power is now off. Muy bien. Solicitamos permiso para despegar. Tenemos permiso. Quitamos freno de mano. Aquí. Ahí está. Ahí está. Prueba motores. Subiendo a 808.000 RPM. Va todo bien. A fondo. Soltamos frenos. Un poquito cortos. Nos hemos quedado. Pero en el aire. Subimos tren de aterrizaje. Quitamos presión al motor. Y vamos subiendo las toberas. Las toberas a 0 grados. Tenemos. Claps arriba. Una vez que hemos superado los 200 nudos de velocidad. Ya se pueden subir los claps. Y ponemos modo de navegar. A ver. Importante. Poner esto ahí. Un sistema de navegar. Un sistema de navegar. Vamos con una amenaza. 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 También los F4. Vamos con una amenaza. Ahí vamos al fondo El waypoint Donde se supone que está el enemigo Vamos a reducir las RPM Para conservar combustible Porque no vamos a andar muy sobrados Bien, vamos a apagar luces Quitamos Quitamos el limitador de coberas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ya vemos por aquí Una amenaza De un radar de tierra Esto nos puede suponer Creo que hemos puesto el waypoint aquí Un poco más arriba Bueno, igual Podemos corregirlo A ver Bueno, más o menos Lo que me preocupa es la proximidad De la otra zona Que se ve que aquí también hay Sam Bueno, a ver A ver que podemos Porque probablemente nos afecte Estamos atacando por aquí Todo este valle está abierto Y va a ser peligroso 33 días Para hacer tensión Más te dan Aire de tierra Modo de aire de tierra Y vamos a seleccionar Los misiles De las puntas de la sala Los 128 Esos misiles Van a localizar Las fuentes de radar Y van a atacarlas automáticamente Vamos a quitar De momento Ya vemos aquí Por nuestra popa Están Los F-14 Y los F-16 Serán probablemente Los que hemos pedido apoyo Que vienen a la zona Por si hay aviones enemigos Como puede ser este 29 Estamos Adentrándonos mucho En territorio enemigo Bueno, a partir de aquí Mucho cuidado Lo que me temía Nos están amenazando De la otra zona De radar Están muy cercanas La una de la otra Vamos a mantenernos aquí A ver si estamos No Ya nos han disparado Y mira, mira Allí se ve Allí se ve Allí se ve el azul Tenemos que descender Estamos lanzando Chag y Bengala A ver si nos podemos proteger A ver si nos podemos proteger Pues va a ser problemático Como no Como no ataque Hemos tenido Aquella zona Lo vamos a tener Realmente difícil Vamos a ver 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 más o menos por esta zona vamos a intentar atacar esa otra amenaza que parece mucho más potente probablemente al final no podremos atacar con los misiles Maverick porque la zona está muy protegida en el modo navegación porque es muy molesto ahí acaba de caer algo en un F-16 que ha sido abatido ha liado vaya probablemente haya sido esta zona de San bueno nos toca asomar el morro a ver qué es lo que pasa hay muchas montañas por aquí que esta nos pueden proteger a ver ahí es una amenaza aérea ahí vemos por aquí a la sana a la sana es raro no nos atacan ahora no nos atacan lo están y nos bloquean ninguna fuente de radar a ver si nos recibimos una mala sucesa no me atrevo ir más para allá este F-14 puede ser esa estela de ahí arriba nos está bloqueando no me atrevo a la sana no me atrevo qué es lo que pasa no me atrevo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mira, hemos alcanzado ahí el radar enemigo Vamos a hacer otra pasada Repelé ¡Vamos! ¡Esto es mi misil! No hay ningún margen de errores, mis manos están girando ¡Vamos, que se han estudiado! 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 ¡Vamos! Ahora mismo no hay ninguna antena de radar que nos esté bloqueando Vamos a hacer lo siguiente Vamos a cambiar el código de láser ¡Vamos! Vamos a activar el chip Están complicando las cosas, tenemos un problema añadido que es el combustible Va disminuyendo poco a poco Bien, ahí es donde está el port, pero lo tenemos que llevar a la zona donde hemos hecho el ataque, que es más o menos por ahí Ahí está, vamos a estabilizar Uff, esto entre edificios va a estar muy difícil Muy difícil localizar objetivos Muy difícil Ahí veo algunos Ahí Son las lanzaderas, vamos a tratar de dispararles Ahí están Refle Nos relajamos Ahí está Realizar este tipo de ataque a tan baja altura no es conveniente Pero, dada las circunstancias, no queda maravilloso Tanto tráfico aéreo andando por la zona Es peligroso, le bastan A ver Vamos a bajar el ataque No me ha dejado lo suficiente Tampoco veo que haya más fuerzas enemigas Aquí hay un camioncito Un centro de mando, parece esto Nos están disparando Estamos pasando justamente por encima A la zona, lanzo Charles Eject, estoy ejectando Otro avión aliado destruido. Tengo que tener cuidado porque por ahí delante también estaba la otra zona enemiga. Y también tenía en sano. Estamos en muy mala situación. Vamos a girar. Vamos a intentar realizar el segundo ataque. Un ejercicio nos amenaza por detrás. No nos podemos defender contra él. Voy a disparar. Y esto que no tengo. Oh. Oh, no tenía bien. Bien puesto el blanco. Oh, qué mal. Qué mal. Oh, qué mal, qué mal, qué mal. Al final han ido bien. Han ido bien. Tenemos aquí otros objetivos. Vamos a atacar ahora estos. Hay unos tanques ahí. Ahí se va a quedar. Vamos a alejarnos. Y tal y como tenemos el combustible, me parece que va a ser el último ataque. Voy a hacer un ataque en corto. A ver si no es posible. Muy bien, corto. Vamos a hacer un ataque en corto. Ahí va. Ahí va. Rifle. Esta zona aquí. Oh, no. Eso no. Eso no. Eso no. Ahí. A ver. Hay suerte. Bien. Buen impacto. Nos vamos. Porque si no, no podremos regresar. Muy bien. Muy bien. Lo malo es que nos queda un Maverick. Pero no va a quedar más en medio que deshacernos de él. Bueno. O vamos a intentar aterrizar con él. Dirección sur. Los objetivos estaban ahí muy concentrados. Los objetivos estaban ahí muy concentrados. refugeeo. Liético con los objetivos. No se ve. No hay margen para error. No se ve. Mi mano se noticia. A ver. El Takan. Del El Taragua Taragua. Taragua. Takan 75. Marcamos. 75 ENTER ahí está 60 millas 3000 de combustible voy a andar muy, muy justo muy, muy justo bueno, a pesar de que me van a echar la bronca a los de alto mando vamos a deshacernos a ver si hay estado ya todavía no no me equivoco ahora nos hemos deshecho ya del del último madre con lo caros que son tirarlos así otro objetivo destruido por las explosiones secundario aquí hay un montón de despedidos que no 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 40 millas yo creo que llegaremos rumbo 165 vamos a marcar lo que hacemos lo vemos aquí y 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 Estoy equivocado. 89 menos 2 de corrección magnética. Voy a bajar el bingo, si no... Me va a avisar desde ya. 20 millas. Voy a empezar a descender. Ahí está el grupo naval. Y, dada las circunstancias y poco combustible, voy a aterrizar directamente. Aquí me aparece la línea de rumbo, que la he marcado con esta ruedecita de aquí. Ahí está la número. Ahí está. 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 Bien, vamos a poner poderos 40, bajamos tren de aterrizaje y ponemos flash a tope. Bien, vamos a poner en la caja. 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 Ya estamos en 2000 de fuel, con lo cual ahora hubiéramos entrado en bingo. Bien, voy a apagar la pantalla de amenazas. Ya estamos llegando a la línea. Ya enderezamos sobre la línea del rumbo del portal. Bien, vamos a poner en la caja. Ahí está dando el rumbo. Vamos a poner en la caja. Vamos a poner en la caja. Ponemos inyección de agua. Por si acaso necesitásemos una potencia. Vamos a poner en la caja. 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 Gracias por ver el video. Ahí estamos bien. Gracias por ver el video. ¡No me deja! ¡No me deja! Estoy sonando... ¡No me deja! ¡No me deja! ¡No me deja! Un poquito más de velocidad... ¡No, no, ya, ya! Combustible 1000... Ahora sí, vamos a ir acercándonos abierta Suavemente Tendremos nuevamente Más Más Y ahí está Muy bien Subimos flaps Yector desactivado Abrimos cabina Vamos a aparcar ahí Ponemos Que cieren las ruedas Todavía está a tope Y vamos bien Ahí está Ponemos Parting break Aquí lo vemos Bueno Puesto Y Comenzamos la secuencia De apagado de radio El DNS Click Demet Compotible Control Oxígeno Oxígeno Las luces al final No las hemos puesto En el aterrizaje Cortamos combustible Ya El agua El agua Generador fuera Y parada de motor Quitamos la batería Y listo Ahí estamos El avión donde debe estar Regresando a su base Y eso es todo Venga, hasta luego